hola hola qué tal aquí con otra compra más de cds y otra pequeña compra del dólar general esta compra está muy bien quería compartirla con ustedes para que también la puedan hacer uno de los especiales que hice que está súper bien en este caso hice los covergirl cuando compras 2 te van a dar 6 dólares de extra bucks y tenía cupones muy buenos que decidí hacer la compra este este producto lo quería comprar desde hace un buen rato está un poquito elevado de precio entonces espere hasta que estuviera un buen cupón para poderlo comprar estos son los labiales que dicen que son para todo el día y cuesta en la tienda está a 9 a 9 79 como les decía está un poquito elevado y agarre este rímel para pestañas es esta a 6 29 dice cuando compras dos productos te van a dar 6 dólares de extra bucks puede haber comprado productos más económicos pero en esta vez quería usar quería hacer otra compra de algo diferente si ustedes quieren comprar los delineadores que están a 4 como 4 80 estaría muy bien también la compra entonces compran dos y les saldría muy bien la compra pero yo decidí agarrar estos productos en total por esos dos productos sería 16 dólares con 8 centavos la razón por la que lo hice es que tenía un cupón de 4 en 15 en más de 15 en covergirl y tenía un cupón de 3 en más de 12 en cosméticos usé los dos cupones y los dos aplicaron muy bien sin ningún problema también usé dos cupones de manufacturados de 2 dólares cada uno bajará usando todos esos cupones bajo mi cantidad a 5 dólares con 8 centavos y me están dando mis 6 dólares de extra bucks entonces es una súper compra estoy haciendo ganancia de dinero y recuerden que los productos de belleza se van al club de la belleza y esa compra la hice el día domingo esa compra la hice el día domingo estos son mis extra bucks el domingo en la tarde estos son mis extra va que agarré por los productos cobertos y como les digo se van puntos al club de la belleza cuando yo fui hoy en la máquina roja ya tenía 6 dólares del club de la belleza entonces qué pasa que lo usé para comprar estas galletitas estas galletitas están a dos por seis esta semana y también están dando un dólar de extra bucks cuando compras dos cajitas de esas hay un cupón de 75 centavos para dos cajitas usando usando ese cupón bajo a 5 25 me están dando un dólar de extra bucks bajaría 4 25 por las dos cajas y en la aplicación de check out 51 hay un rebate de un dólar por esas galletitas entonces después del rebate y el extra bucks sería tres dólares con 25 por dos cajitas entonces está súper bien como les digo usé los extra bucks del club de la belleza entonces esa es una de las cosas fantásticas que tiene cv es al comprar productos de belleza nos dan una recompensa en en los extra bucks el otro producto que está muy bien también que son esos chocolates top están a 2 99 hay un cupón que salió el día domingo de un dólar bajaría a un dólar con 99 centavos y también tiene un rebate en la aplicación de hipota tiene un rebate de un dólar con 50 por cada uno de esos lo puede uno hacer creo que cinco veces ese yo sólo tenía un cupón sólo lo usé una vez entonces después del rebate me saldría 49 centavos entonces es una un buen chocolate para sólo 49 centavos otra muy buena compra el palmo oliver solo está 99 centavos y usamos cupón de 25 centavos para este después del cupón 74 centavos a otra especial muy bueno son los cepillos dentales colgate estos están en 399 esos paquetitos están a 3 99 cuando compramos uno nos van a dar 2 dólares de extra bucks se puede hacer 2 por tarjeta llegó cupón el domingo pasado para este este producto el domingo 6 de mayo llegó cupón de 2 dólares entonces usamos el cupón bajo 1 99 y nos dan 2 dólares de extra bucks entonces después del extra país completamente gratis y esos son los productos que agarré en la tienda cds y en la tienda dólar general está la promoción estaba ayer y hoy la promoción de la compra de 10 compra 10 y te descuentan 2 y lo que hice usar a compré estos dos productos esos sprays están a 4 dólares cada uno y también tenía un cupón para los type up esos están a 4 99 en total por esos productos 4 95 en total por esos productos sería 12 dólares con 95 centavos usé cupón como les decía de 2 dólares en la compra de más de 10 y cupón de 2 dólares en el producto type también usé el cupón de compra 1 llévate 1 gratis en estos productos febris bajo a 4 dólares con 95 centavos más taxes entonces es otra muy muy buena compra cuando les salga cupón o cuando tengan la promoción no siempre salen de 2 en 10 aprovechen esos esos cupos citos de 2 en 10 más con algún producto que que tengan cupón y les va a salir la compra súper súper bien esta es mi compra no nos vemos para la próxima que tengan un bonito día papay